Yo lo recuerdo a mi hermano, era un muchacho trabajador, le gustaba trabajar bastante. Él luchaba, él quería estudiar, estaba trabajando, estaba juntando su plata para estudiar. ¿Cómo han sido estas semanas sin un miembro de la familia? Nos falta un hermano en la mesa, nos falta. Este momento, este encuentro donde son familiares de los que han perdido la vida en las regiones de Cuno, Ayacucho, Apunim, Agarequipa, Junín, Cusco, La Libertad y Lima. Ahí están, han llegado desde distintas partes del país para participar en este encuentro que ha arrancado hoy en la ciudad de Julián. Mi hijo ha hecho un sacrificio para hacer su niñez, crearlo, y luego lo ha hecho estudiar cuánto nos ha costado. Por eso nosotros queremos justicia, que haya justicia, hasta que haya justicia siempre vamos a seguir nosotros todos, hasta que, como le digo, hasta que haya justicia, porque ese mi hijo también ha sido para mí un sustento en la casa. ¿Lo ayudaba? Sí, ayudaba, trabajaba, estudiaba y nos ayudaba en la casa, por eso ahorita no podemos olvidarnos. Lo recuerdo con dolor, como siempre. Aún nos duele su partida, nos duele que no esté mi hermano aquí con vida, porque solo tenía 15 años, mi hermanito. Y me duele cada vez que lo veo, cada impotencia de que esté muerto y no esté disfrutando de la vida a su corta edad. Prácticamente nosotros pedimos justicia de lo que le han asesinado a mi hermano, sin motivo, porque es un muchacho inocente, que es joven, tenía mucho por delante, me lo han rebatado a toda la familia y no podemos olvidar. Yo sé que nunca vamos a poder olvidar, nadie nos va a devolver lo que era él, ¿no? Para compartir algo así que era. Por eso estamos muy dolideros, por eso estamos acá. Nos cuesta bastante, ¿no? Declarar en cada momento, pero tenemos que soportar para buscar la justicia. Yo lo recuerdo a mi hermano, era un muchacho trabajador, le gustaba trabajar bastante. Él luchaba, él quería estudiar. Estaba trabajando, estaba juntando su plata para estudiar. ¿Cómo han sido estas semanas sin un miembro de la familia? Nos falta un hermano en la mesa, nos falta. Doloroso. Es un dolor. ¿Qué le diría al gobierno de Inavaluarte, en cuyo mandato se han dado estas víctimas y hasta el día de hoy una justicia? Han intervenido al responsable, o al presunto responsable del policía, pero... ¿Y a los que le han quitado la vida, por ejemplo, a su hermano? Todavía no. Nosotros pedimos justicia. Yo pediría a Inavaluarte justicia, ¿no? Por la pérdida de mi hermano. Porque nadie me lo va a devolver. No. No. Gracias por ver el video